Pero eso te supone que van a cambiar las cosas de... las cosas feas Cosa, cosa Yo solo sé que estoy con estos dos señores Estoy con Bri y estoy con Felipe Tengo un pelo de mierda porque en el piso donde estábamos no hay sacador Y no sé peinarme sin sacador, suena raro, lo sé Pero estamos en Barcelona y no hemos venido a darme una vuelta Porque ya mañana nos vamos para casita y ya mañana no nos disolvemos Cada uno se va para su puta casa Hemos dicho, oye, nos damos una vuelta así que ha capturado unos cuantos pokémoncillos ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer esto? ¿Y te lo hago a ti mientras tú me grabas a mí? Eh, lo que pasa es que yo sé lo que estoy grabando y tú no sabes lo que estoy grabando yo Porque yo veo la pantallica y tú no tienes pantallica El caso es que siempre me decís Tío, es que siempre vas al evento y no sé qué y nunca grabas nada O sea, os cuento cómo ha sido mi paso por el evento Por la Barcelona Games World ha sido Ir al Call of Duty Jugar a Call of Duty, a COD 4 Infinite Warfare Salir del Call of Duty y para tener que ir a otro stand Tirarme como una hora Sé que va a sonar en plan de, oh, exagerado Pero una hora con vosotros firmando, sacándome fotos, charlando simplemente un rato con vosotros Y evidentemente pues sabía, pues, lo había dicho que iba a estar por aquí Hay un coffin cerca Se acabó el vlog Que gracias a todos los que me habéis saludado que soy unos putos cracks Pero quiero ese puto bicho Ahí está Porque tengo unos cuantos coffin pero no tengo wifi Y tenemos, Felipe tiene nuevo huevo de 10 kilómetros Yo tengo dos Vamos a abrirlo todo Lo tenemos más o menos a la par Así que los vamos a abrir prácticamente todo Fijaros, fijaros Ahí está, ahí está Nueve huevos de, madre mía, de 10 kilómetros Y yo pues tengo dos Tengo dos Y de aquí esperamos, pues, que salga, pues, algún lapra Algún, ¿a ti qué te gustaría? Lapras, Snorlax y Dratini Los otros seis me dan igual Quiero que salga algún Dratini Ya está, sin autotune no Y a mí me gustaría, sinceramente, que me hiciese un lapra o Snorlax Que no los tengo Y Amanite y Kabuto y Ibis No nos interesa De verdad, o sea, lo del evento ha sido una auténtica locura O sea, no he pensado que iba a llevar a esta escala Es que no he podido probar nada más Porque la vez que iba por un stand Este señor es que decía, mira, me voy El desplazarse, caminar 200 metros y tardar dos horas O sea, ha sido brutal, de verdad Pero gracias a todos los que me habéis saludado Me habéis acercado a hablarnos y demás Así que, el Brick, grabando sin ver lo que está grabando Me contaréis Cómo se nota Solo sabe manejar el Sniper No sabe ni manejar la cámara Vamos a darle una vuelta Capturamos unos cuantos Pokémon Y ya está Yo os doy al final del vídeo Mi opinión sobre Infinite Warfare y Cop 4 Que bueno, imagino que me interesará Que este viernes ya sea de la beta Así que, con chaqueta incluida No veas que frías de aquí Me cago en Dios Vamos a darle una vuelta Muchachos, tenemos un Bellsprout Que me queda Si capturo este Me quedará otro Para tener a Victreebel Puesto Ya tengo Whipping Mel Y de hecho me podría tirar un huevo de la suerte Y evolucionar pues a Pokémon que tengo Pues como... Como... Bueno, Pikachu Y... Para conseguirlo en Raichu Y demás Así que Me estaré diciendo ¿Por qué no lo ponen en 2.0? Como suele poner la pantallita Del juego en... En los vídeos Básicamente porque no tengo espacio en el teléfono Porque no estoy en mi puta ciudad Así que Pues este vídeo lo vamos a hacer así Si de todas formas tampoco creo que capturemos mucho No me vamos a dar así una vuelta de chill out Me parece bien, me parece bien Vamos, Bellsprout Doh Ahí está Bellsprout Os voy a enseñar los caramelos para que lo veáis Como tengo Tendría que tener con este 96, creo 95, claro Y ahora lo transferimos Y 96 96 caramelos Bellsprout Y este Pinzeer que ya pasa un poco de pillarlo ¿Qué nivel, eh? ¿Ha sido un nivel potente el Pinzeer? No, ha habido Nivel 200 Pues mira, paso No tengo apenas Pokebola Os lo digo de verdad que Tengo dos Charizard Voy de puta madre con los Squirtle Pero Tengo únicamente 20 caramelos Bulbasaur Que ya en un par de tweets me dijisteis que me Por cierto, fíjate que aquí Que planillo más chulo In the middle of the street Me dijisteis En el País Bajo Oye, es por donde puta madre De Bulbasaur Creo que me pilla un poco lejos Siendo de Granada, ¿no? Pero, eh Atención Que me acaba de salir uno Vamos a pillarlo Terremoto 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 Vente pa' acá Bulbas Vamos, Bulbas Ole, el autobús ahí Eh, bueno autobús Ahí está Tenemos otro Bulbasaur Que pa' que veáis que no os miento Para que veáis Se ve bien la cámara, eh Madre mía Sí, sí, se ve cojonudo Para que veáis que no miento Tengo 30 caramelos Bulbasaur Te quedan unos 90 ¿Vale? O sea Imaginaros yo lo que No tengo ningún Ibisur Imaginaros lo que me falta yo Para tener un puto Venusur O sea Que te quedas crazy de la vida 82 caramelos ¿Te has pillado? Sí Un mal B, chiquet A ver cómo veáis esos huevos 8,8 9,01 Pues la sincronización ha fallado El mío va con Salvador Raya No pasa nada Pop, va pa'lante La canción de la Pokédex Ha llegado al millón de visitas O sea, un auténtico disparate Es que estoy viendo que va a poner caras de fondo Este capullo Es que lo estoy viendo Hacedle memes, ¿vale? Os doy permiso El segundo vídeo del canal Que llega al millón de visitas Y de verdad, gracias O sea, estoy súper contento La llevo atarareando todo el día Sí Sí, la verdad es que sí Muy cierto Y no sé Estoy muy contento yo, la verdad El hecho de que me vengan otros Otros youtubers Que nunca he hablado con ellos Que me lo encuentro en un evento Y lo primero que me digan Que les ha gustado la canción La verdad es que mola bastante Me ha salido un pichis de mierda Bueno ¿Por qué a los supermercados aquí Le decís super gato? Si llaman super cat Yo no sé Yo no sé por qué le pone eso El nombre ahí Super marca en supermercato Que llega al aeropuerto Y me pone sortida Y yo ¿Qué polla es eso? Y debajo pone exit Y digo Ah Todo pa'lante Tengo ya los huevos, amigos A 9,1 Felipe también los tiene Los vamos a abrir Todo a la vez Si es que el Pokémon no se buguea Así que vamos a probar Así que vamos a probar a hacer El truco del APRAS Que no sabemos si nos va a funcionar o no Porque hay veces que Espérate No hombre Hay veces que eso furula Y hay veces que Pues que le haga un poco El volunto Así que Este Goldin Está en verde Podemos tirarle Este Goldin Lo evoluciono ¿Vale? Fijaros que Es el plano más bonito Agua Goldin Lo convertimos en un Seaking Tengo también Longman Knight Y no sé qué tengo ahí al final Es que No sé Me puse Z Al principio del nombre Le puse Z Para tenerlo todo al final Y que no se me fuese a pinza O venderlo O lo que sea Así que Un Krabi Z Krabi Se llama este Ahí está Evolucionamos Al compañero Z Krabi Más ayudante Un Kingler Nivel 23 Ha sido lo más lamentable De todo este viaje Y Omanite Evolucionamos Y lo vamos a convertir En Omastar Tenemos el Omastar Hemos evolucionado Tres Pokémon de agua En el noveno kilómetro Para el décimo Que eso es lo que dicen Que Si haces eso Pues tienes más probabilidad De que te salga El puto Lapras 9,1 ¿Vale? 9,1 Hay veces que sale Y veces que no Que caramelito Un Horsi nivel 10 Pero que rico Y me gritan No hijo de puta Que bonito eres Tenemos también Un Scyther cerca Que me salió De un huevo de 10 O sea que Si sale guay Y si no Pues No esperamos Que se ponga en verde Yo tengo un Scyther de 40 Horsi atrapado Ahí está Trece caramelitos Que lo convertimos en 14 531 Lo transferimos ¡Horsi de puta! ¡Buh! Pues parece que no le ha gustado Mi Horsi Tío Parece que mi Horsi No le ha gustado Tenemos un Scyther cerca Que nos ha movido por él Paso del Scyther Pero bueno Quizás lo ha perdido ese señor Y se ha molestado Yo que sé Espero que se haya escuchado Espero que sí ¡Qué puto amo! Una valla frambú Para nuestro Squirtle Y... ¡Joder! Es que me cae también una pecha Para el... El de este Para el Blastoise Créeme que es difícil esto Lo que estoy haciendo Están andando detrás de estos señores Grabando Como capturo Vamos Squirtle Ahí está Tengo 75 caramelos Ojo Que... Ojo que se viene Ojo que se viene Y el Scyther ese Que... Me acabo de hacer Poner aquí en la cara El Squirtle Vamos por el camino de la baldosa amarilla Claro El problema también es el siguiente Que es que yo he evolucionado Tres Pokémon tipo de agua Pero del huevo de 10 Te puede salir Lapra Que te puede salir Humanite Que te puede salir Kabuto Que son también los tres tipos de agua O sea que... Como me salgan un Humanite y un Kabuto Va a ser muy lamentable O sea... Bueno, solo espero que... Uno, tío Uno de dos Que me tiene que salir algo que no tenga, tío Ya está Ya está Te va a salir una jeans Con unos pezoncillos así de hielo De esos toduros Una Carmen de Mairena, oye Que cortan los cristales con los pezones Esto va a salir una jeans que flipas Es preciosísimo No, tío Ya tengo una Para flipar va a ser No digas eso No digas eso Quiero un puto Lapras Se viene Lapras Ya está Amigo Esto es un disparate Lo que pasa aquí en Barcelona, eh Tío, que yo al Squirtle Me ha salido horror Ya, pero es un olor También que Gismarca suena por allí, ¿no? Te ha descuerto y te comes una polla Mira Ya verás que al final Me consigo antes... Bueno, el Black Toys va a caer Bastante antes que... Que el Venusur Es evidente No te escapes, por favor Venga, enróllate Enróllate, amigo Squirtle Te voy a poner una bañera de esas con palmera De esas que están chulas Squirtle, tío Venga, ya te estoy tirando ultra bola No me jodas ¿Quieres Valle Frambus también? No pasa nada Que te tiro Valle Frambus ¿Vale? No, lo has pillado justo a tiempo Uy Pues... Pues... Pues un Lucky Jue puta Jue puta, amor pariu Aquí está el Squirtle Joder, no está mal 79 caramelo Mira, de hecho Este quizás sea bueno Me lo voy a guardar Porque esto es una ciudad maravillosa Pues sí La verdad es que comparado con Granada Que me sale un Charmander Cada... Tres semanas Me quedo loco Amigos Se vienen Nueve huevos Voy a poner la mala iluminación A tope Puta madre El brillo al tope Nueve huevos De 10 kilómetros ¿Quién empieza abriendo? Pues venga El primero yo Hay un Vesport aquí al lado, eh Buah, me da igual Me la puede comer de canto El Vesport Primero Un grandioso Ivi Lo peor que tengo No me desagrada, en verdad 606 va a ser camión Bueno, no me da Más tan chulo, a ver 246 A saber la de Ivi es que he vierto un huevo Ahora Siguiente Venga Va a haber varios Ivi es en esto Seguro Y alguno Manage va a caer Seguro que también Vaya Bueno, colateral de Ivi Está bien, está bien Tiene buena pinta Buah, esto es una mierda Comparado con el otro Este ni lo miro Dale tú, Brenda Anda Anda, anda A ver cuántos Ivi es que hay en Por favor No puede ser verdad No puede ser verdad, tío Me quedo loquísimo Venga, eso es para mí Tres seguidos Venga, no, 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 tío Ojo al Aquafir Ojo al Aquafir Ojo al Aquafir Madre mía Coño de puta madre No lo tenía No lo tenía, es el único que me faltaba No lo tenía Hasta el GPS se le va a la olla Mordisco y pez rayo Madre mía, si es que es maravilloso Tú fíjate Oye, nivel mil y pico Cómo hace con sus cosas esas de morder Que mi aerodáctil es nivel 200 Ojo, ojo Espérate que estamos aquí Ojo, que estamos quietos y se me acaba de abrir a mí el mío Venga, voy a darle yo el mío Por favor, la pra Por favor, la pra Por favor, la pra Vámonos, vámonos Dale, la pra Te lo he dicho Vaya gran mierda Te va a salir una jeans Con unos pezoncillos así de hielo De esos toduros Una Carmen de Mayrena, ¿o qué? Que cortan los cristales con los pezones Te va a salir una jeans que flipas Es precioso No, tío Ya tengo una Joder, tío La dejo ahí lecido Este es el quinto No, por favor Me salen a patadas de esto Me salen 800 al día Dale tú otro y abro yo el siguiente Ay, por Dios Este es el sexto ya Qué puta idea Vete a tomar por el culo Desgraciao Que tienes un ojete en la frente Joder puta Abro yo el mío Dale tú, venga, dale tú Dame suerte ¿Qué es lo que pasa a jeans? Por favor, la pra Por favor, la pra Por favor, la pra ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Venga ya Venga ya, tío Qué basura Vamos, vamos Atención Ibi Ibi Me cago en su puta madre Grandiosos ¿Con cuántos cada menos tengo? 41 No puedo ni evolucionarlo ¿Queda uno? Queda uno todavía Oh, Dios Le daba muy rápido Se viene Se viene Creo que es el último Se viene Me cago en su puta madre Mira, lo tenemos re pe Vete a tomar por el culo Casi, casi O sea Madre mía por dos Creo que es el último No, queda uno más Pues este Culmina Culmina Culmíname Atención Atención Lo hace el suficiente Da un gratas Vete a la mierda Vete a tu Bueno, podemos confirmar Que lo del la pra Es un auténtico mito Al menos estoy en ataques buenos Sí, y mi Jinx también Se acabó Se acabó Vaya Vaya decepción Vaya puta decepción Mira, pues ya que tengo los caramelos Para evolucionar De Whipping Bell A Victory Bell Pues hala Evoluciono A este pedazo de bicho Que no lo tengo registrado en la Pokédex A la evolución Evidentemente Pues Vaya solar Una Jinx ¿Te imaginas? Aprende de repente A la hija de puta En verdad el bicho fue lo de cojones Sí Sí, pero tú mira Ahora le das el toque este De que te ataque Ya verás Tiene que hacer Dame suerte Tiene que hacer unas pajas ese bicho Que flipas Rayo solar y ácido Pero tú imagínate tenerla ahí dentro Mira cómo se mueve Qué cosquillas Vale ¿A qué lo quieres? Un vapor en esta área de puta madre Te va a tocar un flare Un cojonudo Para ir a juego con el magmar Ahí no tiene Ahí no tiene la parejita Llamarada, anda Llamarada No me seas mierda Onda Irina Ya verás Sorry Vámonos A pegaros un tiro en la frente Y mira Ya que estoy evolucionando Pokémon Voy a evolucionar otro Que no tenía pensado hacerlo Pero que no lo tengo registrado en la Pokédex Y sé que os va a hacer mucha ilusión Un puto Pikachu Ala Pikachu Lo convertimos en Raichu Que no lo tengo registrado en la Pokédex Y coño Vaya vídeo de Pokémon más putamente completo Qué feo es Raichu, eh Qué va Sí, mola el bicho O sea, es muy, muy feo Demolición Pastrón de Demolición Pero, pero, porque tengo tan puta mala suerte, tío O sea, ala Por registrar la Pokédex Y al veterinario Toma por culo Pikachu ¿Sabéis el tiempo que llevo sin que me salga algún Pokémon Con sombra en el juego? Pues eso Vamos a buscar ese puto Ibisur Que no me enfoca la cámara Pero es un Ibisur Ahí está Vamos a buscar ese bicho No hemos separado los tres Cabo, y lo hemos tirado para un lado El primero que lo pille Pues, da el call out Hace un montón de tiempo que no veía Un Pokémon en sombra en el radar, eh No lo tenía, todavía No lo tenía, mira Si lo voy a registrar en la Pokédex Coño Si es que yo lo pulpa soy un granada Mira, no tengo B, ni suerte ¡Suscríbete al canal!